...188 milímetros de lluvia. Desde 1923 hasta la fecha, hasta el año 2010, del 1 de enero al 25 de septiembre, se deben de tener en promedio 405 milímetros de lluvia. Apenas llevamos un 46%. Esto indica la situación tan difícil por la que estamos pasando aquí en el Valle del Guadiana y en la ciudad de Durango. No olvidemos que la ciudad de Durango fue catalogada por mucho tiempo como la ciudad capital más seca de la República Mexicana. Tuvimos una situación que no se había presentado en la historia aquí en Durango, 275 días sin lluvia y pues esto es una cosa muy difícil para nosotros. Y ahorita con las altas presiones, los anticiclones que tenemos, pues nos está dejando una cosa definitivamente más que nada ya un poco caótica. Estamos esperando alguna lluvia, si se fijan bien en este momento ya empezamos a tener otro tipo de novosidad. Estamos viendo la novosidad ya, tormenta que se está desarrollando y efectivamente hay condiciones para que tanto hoy lunes, martes y miércoles, principalmente hoy lunes en la sierra, pero martes y miércoles y jueves tengamos ya lluvias aguaceros aquí en el Valle del Guadiana. Lamentablemente pues sabemos que es un poco tardío, por decirlo de alguna manera, tardío para la agricultura, más no así para las presas de almacenamiento. Y bueno, estamos en esta situación difícilmente muy, pues ya lo está en la evidencia, ahí está. Bueno, sí, los frentes fríos son normales en esta temporada, sí, nosotros los frentes fríos pues sabemos de antemano que traen descenso de temperatura. La zona sierra ya ha registrado temperaturas muy bajas, 7 grados bajo cero es el promedio que tenemos, más bien es la temperatura más baja que tenemos en la Rosilla. Acá en el Salto, aquí Santa Bárbara o Tinapa ya han registrado fenómenos de helada e incluso por aquí ya se dio una helada ligera acá en la parte de los llanos. Pero bueno, de alguna forma u otra pues hay que recordar que estamos en esta temporada. Lo que más nos preocupa ahorita es la situación de la ausencia de lluvias que esperamos, repito, que ya se presenten a partir de lunes, martes y miércoles.